El sueño va sobre el tiempo flotando como un peredero, flotando como un peredero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño y un día va a estar los cabellos, un día va a estar los cabellos. Ayer y mañana con el oscura flores de duelo y oscura flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un peredero, flotando como un peredero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!